... Tiene la palabra la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Coincido con el diputado Tonelli, que no es más que una actualización del anexo por un error que se omitió, que promete generar nuevas posibilidades a los vecinos de los barrios recientemente ingresados a este listado. Y aclaro esto, y lo quiero aclarar ahora, que por supuesto mi bloque va a acompañar como lo hizo en la primera discusión de esta ley, vamos a acompañar de este proyecto. Pero una vez más, señor Presidente, y viendo ahora la distancia, hace 5 meses que discutimos este proyecto, viendo ahora la distancia, tengo que decirlo, señor Presidente, lejos está este proyecto de poner el verdadero objetivo en marcha, que es la integración socio-urbana y la regularización dominial. Este proceso no implica solamente, señor Presidente, dar títulos de propiedad. Este proceso significa asfaltar las calles, llevar servicios públicos, jardines, escuelas a los barrios, centros de salud. Es integrar genuinamente los barrios populares de nuestras ciudades. Nosotros creemos que la ley es una buena herramienta para poder en marcha el cumplimiento de esta gran deuda que tenemos, que tiene la sociedad y que tenemos como sociedad. Pero, señor Presidente, descreemos del contexto que se está llevando a cabo. Este proyecto, señor Presidente, a este proyecto le falta voluntad política, señor Presidente. Y eso resulta evidente cuando vemos que no tiene asignado un solo peso del presupuesto, la falta de voluntad política también se vislumbra cuando vemos como ustedes mismos, en mi provincia, por ejemplo, pero en muchas otras también, abandonaron los jardines que estaban en el presupuesto y que se estaban levantando en muchas ciudades y los dejaron allí como elefantes blancos, anclados en medio de los barrios, señor Presidente. Pienso en Cinco Salto, pienso en Ayer, en Fernández Oro, ciudades de mi provincia. Ahora, abandonaron la obra pública en viviendas, en cada una de nuestras ciudades. Pienso en las 231 viviendas que se abandonaron desde que asumió el Presidente Mauricio Macri, señor, en mi ciudad, General Roca. Claro que no hay voluntad política de hacer viviendas. Y eso también lo vemos porque ni siquiera fueron capaces de incorporar el proyecto de la ley de alquileres, que ya tiene media sanción, señor Presidente. Todo ello paralizado. Ni hablar de San Carlos Bariloche, la obra de gas del Alto de Bariloche, que también paralizaron. Tantas obras, obras que, insisto, hacen a esta ley, a este proyecto, a llevar calidad de vida a una verdadera integración sociurbana. No hay planificación en infraestructura, ni servicios públicos. No se empezó en darle a los vecinos estas herramientas. Señor Presidente, sin embargo, a pesar de que este Congreso puede sacar las mejores de las leyes, el Poder Ejecutivo Nacional le falta voluntad política para transformar verdaderamente la vida de la gente. Y eso, señor Presidente, eso, señor Presidente, se nota a la legua. Discutimos el peor presupuesto en años, con un agresivo ajuste en las partidas de FONAVI, en educación, en salud, como ya he dicho. Pero, eso sí, eso sí, su gobierno destinó, solo en el 2018, 406.000 millones de pesos en intereses de deuda. 46 millones de pesos por hora en servicios de deuda, señor Presidente. Ah, nadie dice nada ahora. Nadie dice nada. 46 millones de pesos por hora. Y el año que viene, 2019, eso sí, en eso, baten récord. El año que viene, 85 millones de pesos por hora en intereses de deuda, señor Presidente. No les da vergüenza, no les da vergüenza venir a decirnos, venir a decirle a la gente que esta ley va a traer soluciones para la interacción susurbana de nuestros barrios. Por favor. ¿Cómo van a caminar la calle ahora cuando empiecen las elecciones? No les da vergüenza. Miren, señor Presidente, que poco le importa a este gobierno la problemática de la vivienda. 48% de nuevos niños pobres tenemos. Pobres. Pobres sin vivienda, ni hablar. Les voy a contar un dato anecdótico nada más. En la ciudad de Viedma, capital de mi provincia, hace solamente un mes falleció una familia entera. Madre, padre y sus 6 hijos murieron incendiados. En una pequeña vivienda vivían, en una sola habitación. Tres colchones tenían. Ocho personas murieron incendiados. ¿Sabe quién fue el culpable, señor Presidente? La pobreza de su gobierno fue el culpable. De eso no dicen nada. La verdad, señor Presidente, genera mucha impotencia que estemos hablando de este proyecto que va a generar algo como la lluvia de inversiones que tampoco van a venir. Por supuesto, insisto, nuestro bloque va a acompañar, porque nuestro bloque tiene la voluntad algún día, por supuesto, de llevar eso que ustedes no están llevando ahora, de llevar eso que ustedes paralizaron en nuestras ciudades, de llevar esa obra pública que dejaron de construir y llevar calidad de vida a los vecinos. Señor Presidente, en el entendimiento de esta ley, esta nueva ampliación, que claro, claro que la vamos a acompañar, insisto, no se olviden que la Constitución Nacional, por la que todos nosotros juramos cuando nos sentamos en esta banca, habla justamente de un acceso a la vivienda. Y espero que la podamos cumplir. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.